Música Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video del canal Estamos aquí de vuelta a los Assassin's Creed Origins Y bueno, vamos a completar en este caso una misión cercana al punto anterior Seguimos en este caso en la zona adyacente al Lake Mareostis En Sapi Res Nome Y aquí básicamente hemos venido a la atalaya Y de aquí estoy viniendo a completar esta misión de aquí El Avestruz Una misión de nivel 17 que seguro que no nos va a ser ningún problema Y tengo muchas ganas de descubrir un poquito que está pasando por esta zona Tenemos también agua de hipopótamos y demás por la zona Así que podemos aprovechar para ir limpiando también zona Pero primero vamos a bajar y a ver que ocurre No puedes quedarte ahí dentro Solo vas a hacerlo todo aún más difícil Hola El necio de mi hermano se ha encerrado ahí dentro Vaya ¿Con quién estás hablando? Es uno de ellos, ¿no? No, idiota Teme a los hombres de ese fetu Pero esconder la cabeza no arreglará nada No soy un avestruz ¿Esos son caballos? ¿Son ellos? ¡Mejor corre! Por favor Si no trabaja Los recaudadores de impuestos harán algo horrible No sé si podré convencerlo Pero vigilaré a esos recaudadores de impuestos Quizá los pueda convencer de que os dejen en paz Vale Parece que hay un recaudador, ¿no? Pues bueno Vamos a ver qué está pasando Y a ver cómo acaba esto de el avestruz ¡Arre! Que saldito se ha pegado, ¿no? Bien guay Vale Tiene pinta de que es aquí Ojo Aquí estuve hace prácticamente poco, creo, ¿no? ¡Soo! ¡Apertaos! ¡Ahora! Si me ven, me atacarán ¡Adiós! Sí, aquí estuvimos en el anterior vídeo Ya está Misión completada Pues nada Ya lo tenemos El avestruz Ha sido una misión muy fácil Tengo que decirlo Así que poco Poco puedo decir, ¿no? Nos hemos quedado un poquito En la misma zona que estábamos antes Así que vamos a aprovechar Para ir a la guardia de hipopótamos Y terminar un poquito, ¿no? Esta pequeña zona De aquí Que la verdad que Esperaba una misión más complicada Pero ya es un sitio Como en el anterior vídeo Encima venimos Pues mira Si lo hacéis a la par que Yo he estado haciendo las cosas Cuando vengáis aquí Apenas tendréis resistencia Y es súper fácil de completar Lo que digo Siempre tienen que haber Misiones fáciles en este juego Obviamente Así que ahora Vamos hacia la guarida De hipopótamos Para tener Un poquito Algo más hecho En esta aventura Hoy tocaba vídeo cortito ¿Qué queréis que os diga? Vamos por aquí Vale, hay que acabar con un Hipopótamo grande, ¿no? Vale Solo hay uno Por lo que veo Uno que se ha merendado aquí A unos cuantos Por lo importante dato Hola Adiós Pues ya está Guarida completada También de hipopótamos Así que Poco puedo decir Espero que os haya Molado el vídeo Probablemente de los más Cortos del juego Pero bueno Ya habéis visto que es la misión De coger la misión Ir al objetivo Y poco más Si os ha gustado Como siempre Dejad el buen like Asesinos y asesinas Y como ya sabéis Nada es verdad Todo está permitido Y nosotros Nos vemos En el próximo vídeo De Asesinscrito Origins Adiós